Hola que tal morros y morros del canal del Sotano Geek, acá primeramente unas disculpas por estar hablando desde el manos libres de mi celular pero les explico, a ver, primeramente la razón por la que no he subido video o mejor dicho por la que no me he grabado hablando de alguna película o algo así es por lo pesado que es el cierre de año para nosotros los godines y los administrativos si tú te dedicas a este o en este rubro, conoces a alguien que esté dentro de este rubro, sabrá que son los fines de año bastante pesados para nosotros por los bancos, por los cierres, por los presupuestos, por la razón que quieras y sobre todo que pues en mi actual trabajo salgo de la ciudad salgo por varios días de la ciudad, estoy en medio de la nada y desde acá los estoy saludando estoy usando mis manos libres porque pues no tengo mi equipo, no estoy allá en mi sótano rodeado de mis películas y rodeado de mis consolas y rodeado de mis videojuegos así que pues es por eso que estoy grabando esto porque pues no me quedó otra opción sí, aquí aplica el meme de Peña Nieto y del Toretto así que muchachos, primeramente por eso es mi ausencia sí, subí un video de los Gremlins, sí, subí un video sobre el Resplandor y subí un video sobre la trilogía del Double Dragon pero en esos videos no aparezco yo, bueno el de los Gremlins sí, pero el de los Gremlins tiene un año de antigüedad, ese video lo grabé para el Tana que ahora se llama Tanavisor, pero era el rato muerto en ese entonces así que es un video de hace un año el del Resplandor es un recopilado de varios colegas que invité varios colegas youtubers que invité para hablar de esa película así que yo no salgo y el del Double Dragon, ese lo vine grabando como en junio si se fijan, lo que está atrás de mí ya no está o sea, ya no tengo así acomodado pues ahí donde grabo ahí donde mi set vaya entonces es un video que grabé como a mediados de año así que yo realmente no grabo nada desde hace como dos meses más o menos si no es que un poco más el último video que grabé y subí fue el de Society así que esa es la situación ¿voy a seguir haciendo videos? sí ¿voy a dejar abandonado el canal? no, para nada, no lo voy a abandonar nada más estoy esperando a que empiece el año y retomarlo por cierto, hoy es día 30 de diciembre así que les debo el abrazo virtual de Navidad un abrazo para todos, un abrazo para todas virtualmente porque el COVID está siendo de las suyas nuevamente volvió no bajen la guardia con el COVID por favor cuídense espero que se hayan pasado la Navidad bien pero encerrados y pues ya sabes sin hacer reuniones ni nada siempre, siempre con todas las precauciones porque está cabrón y espero que el siguiente año porque este video lo voy a subir pues no sé a lo mejor mañana o pasado así que les voy adelantando el abrazo de año nuevo y deseándoles un muy feliz 2021 no pido mucho lo único que pido es que el 2021 sea mejor que el 2020 no que sea igual no que sea peor mucho menos no que sea peor pues nada que la boca se me haga chicharrón que sea tres rayitas cualquier cosita mejor que el 2021 que el 2020 por favor que el 2021 sea así ya con eso me doy por bien servido así que básicamente muchachos esto es lo que les quería comentar un mensaje de año nuevo un mensaje de Navidad no bajen la guardia con el coronavirus porque esto todavía no termina así que sí hablando un poquito ya del canal si tú eres un seguidor del canal habrás notado que tuvo varios cambios este canal en el 2020 por fin me deslindé de todas las noticias de todos los mames y empecé a hablar de lo que desde hace rato quería hablar que es películas mexicanas películas de mi infancia películas de culto películas de serie B y sobre todo mis películas favoritas de todos los tiempos así que así se convirtió en este canal también seguí abordando temas del retro gaming y también de series televisivas así que básicamente es lo que hice este año en el canal y los primeros videos de hecho hablé sobre 1917 y sobre parásitos pero bueno fueron las dos únicas películas a ver esa y la de ya no estoy aquí y Tenet y los últimos mutantes no los sí los nuevos mutantes fueron las únicas películas recientes de las que hablé de todo lo demás fueron películas viejillas por ejemplo la película que olvidó que dio a todo esto fue el video sobre base moi con el de violame ese video sinceramente lo hice por necesidad o sea en ese entonces no podíamos ir al cine porque ya estaba esto de la pandemia yo quería verla el Sonic y pues no podía ir por lo que ya les comenté así que volteé a ver mi stand de películas dije voy a hablar de películas que ya vi y que me gustan y la primera que hice fue la de violame curiosamente el video fue el video más popular de este año que mañana se termina el año por cierto y pues eso fue el parte de aguas después ahí empecé con hablar sobre películas de todo tipo abordé películas sobre películas de mi infancia como Saturno 3 como Forrest Gump como Alien 3 Alien Resurrection El Último Gran Héroe hasta me puse a tocar el riff ahí de la canción esta de Big Gun de ACDC o sea sinceramente me sentí muy bien haciendo este tipo de videos también hablé sobre varias películas mexicanas ya les dije la de Ya No Estoy Aquí que se estrenó en Netflix en este año principios de año y fue mame o sea de las pocas cosas de mame que abordé pero hablé de Vacaciones de Terror hablé de Un Ángel Exterminador de Luis Buñuel hablé del libro de Piedra del Maestro Tawada y hablé de Historias Violentas una película que creo que nadie había hecho una reseña o si acaso no sé un video por ahí me encontré después de alguien que hizo una reseña sobre historias violentas que la verdad también ha tenido una buena respuesta me gusta que si tú buscas historias violentas en Google sale mi video como opción quiere decir que pues que di en el clavo y sin querer la verdad ahora también hablé de varias películas de culto y varias películas serie B como la de Thriller como la Gran Comilona como la de Society que a veces había mencionado y Los Conspiradores del Placer una película que me impactó en su momento cuando yo estaba bien morrillo hablé de algunas de mis películas favoritas como Adaptation del buen Charlie Kaufman dirigida por el Spike Jonzee que Charlie Kaufman sacó una película nueva para Netflix que ya la vi me gustó pero pues sinceramente no hablé de ella también hablé de Boogie Nikes y un poco sobre pues Paul Thomas Anderson también hablé sobre Starship Troopers y pues ya sabes un poquito de Paul Verhoeven de verdad me siento muy bien haciendo este tipo de videos que con la sección de en un minuto lo que les puedo decir es que ya no voy a abordar películas en esa sección porque se me hace un desperdicio que marcar tuchos de esa manera con películas de las cuales yo podría profundizar muchísimo más así que sacamos el rubro de las películas del video de un minuto y solo vamos a hablar de series televisivas de recomendaciones de otros canales de directores en un minuto y de videojuegos retro de eso y pues también en este año inauguré secciones que desde hace rato traía en mente una de ellas es defendiendo lo indefendible sobre cine y otras han sido relacionadas con el retro gaming una de ellas es hablar de mis anécdotas pero tipo así como video blog si hablé sobre las maquinitas ya se viene una nueva una segunda parte acerca de de las historias personales o con las maquinitas de mi infancia también inauguré el triple combo llevo hasta ahorita la trilogía del super mario bros llevo hasta ahorita la trilogía de las tortugas ninja y la trilogía del double dragon por ahí quiero hacer una también sobre una trilogía voy a armar una trilogía de battle toads y otra cosa pues también es de las portadas vemos y gameplay no sabemos esa sección existe como tal desde el 2014 nada más que eran solo escritos míos así que hoy bueno en este año la plasmé en video también voy a seguir haciendo esos videos pero como me cuesta un poquito más de tiempo hacerlo no me lleva más tiempo hacerlos eso los les voy pateando el bote un poquito pero básicamente es eso muchachos estuvo muy variado el canal me alejé de todos los mames me alejé de todas las noticias solamente abordé el tema del Snyder Cut que es un tema que desde hace rato yo traía pendiente así que muchachos aquí sigo voy a seguir haciendo videos lo que sí es que en las redes sociales sinceramente ya no me da el tiempo para atenderlas la verdad pero prefiero hacer videos la verdad el poquito tiempo que tenga pues prefiero prefiero hacer videos sinceramente y así sin guión ya saben aunque tengo por ahí algunos videos con voz en off que fue el del top de los asesinos bizarros y el de los carros ochenteros que también fueron videos que me gustaron mucho también disfruto hacer ese tipo de videos está por ahí en el tintero un video sobre películas de videojuegos de los ochentas y pues bueno solo espero tener el tiempo para hacer un guión me cuesta mucho trabajo hacer un guión me da mucha flojera también escribir guiones es por eso que yo en los videos normalmente hablo pues lo que me vaya viniendo en mente nuevos suscriptores no se asusten así no son mis videos así de improvisados y pues la neta prefiero pues no subir videos a subir videos no sé caminando por ahí con la cámara en mano así de modo selfie no me gusta ese tipo de videos yo necesito estar ahí en el Sotano Geek rodeado de mis películas de mis consolas de mis videojuegos con mi micrófono que para eso lo compré y pues esa es la manera en la que me gusta grabar así que les mando un abrazo virtual de navidad y un abrazo virtual también de año nuevo pásensela muy bien cuídense por favor no hay que bajar la guardia con el COVID porque esta madre esta madre sigue esta madre todavía no acaba y la verdad está muy cabrón el pedo muchachos está muy muy cabrón todo este rebrote cualquier comentario pues ahí se los agradecería aquí abajo y ya saben seguirme en las redes sociales y bla 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 lo que dicen todos los youtubers bueno lo que dicen los verdaderos youtubers yo no yo ni salgo en las miniaturas yo ni los invito a nada pero bueno ahí están muchachos nos vemos y nos vemos en el 2021 bye bye